Y con la violencia propia de toda conquista, los españoles y los americanos se fundieron no solo entre las razas, sino culturalmente, sus costumbres. Y después de la conquista llegó mucha gente. Fuimos, vinimos, recibimos exiliados, nos tuvimos que exiliar nosotros. Llegaron europeos, llegaron asiáticos, que aportaron mucho a la cocina latinoamericana, por ejemplo, la comida peruana, ¿no? Bueno, ¿y cuánto de nuestra música se la debemos a los africanos, que llegaron forzadamente como esclavos? América Latina es un continente de muchos colores. Hablar de América es hablar del baile, de la fiesta, de la música. Y también nuestra manera de jugar al fútbol, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se fue construyendo nuestra identidad latinoamericana? El signo de Latinoamérica es la diversidad. Una mezcla de culturas que nos enriquece y da como resultado un continente único y original con miles de colores. Una paleta infinita que se despliega en sus músicas, sus comidas, en sus razas, sus banderas y también en sus camisetas de fútbol. Los libertadores de América, aquellos que lucharon por la independencia de nuestro continente, dan nombre a esta copa, el torneo interamericano de fútbol, en el que los mejores equipos de cada país se disputan el premio. Podría decirles que es un tributo a quienes lucharon por la liberación de América y que de alguna manera marca una integración de esta parte del continente. Yo creo que es un torneo que vive con decoro la responsabilidad de llamarse Copa Libertadores de América. Yo creo que la Copa Libertadores es un evento de clubes. Yo no conozco el primer hincha de River Plate que haga fuerza porque Boca sea campeón de la Copa Libertadores. Ni se va a dar. Ni conozco el primer hincha de Nacional que desea que Millonarios ganen la Copa Libertadores. Eso no se da. Ese es un evento de clubes donde goza el hincha de cada club participante que le vaya bien. Pero no creo que sea una unión nacional. Desde su inicio en 1960, en la Copa Libertadores se destacaron los cuadros del Atlántico, generalmente argentinos, brasileños y uruguayos. Recién el primer equipo del Pacífico en llegar a una final fue Universitario de Lima en 1972, dando lugar al mito de que la Copa no se iría a esos lados. Y surge el cántico, la Copa se mira y no se toca. Me gusta ir a ver un partido de fútbol como un espectáculo divino y alucinante de ver, las hinchadas, el espectáculo, los jugadores corriendo, el olor al césped, de ese folclore de estar ahí, los personajes, los que venden los cafés, los panchos, las gaseosas. Todo ese mundillo, todo lo que pasa en la cancha, sobre todo en las canchas nuestras, es muy particular. Einstein quedaría atónito, porque nosotros apenas llega el fútbol a Latinoamérica quedamos quietos, viendo un partido de fútbol y todo, todo Latinoamérica, todo Latinoamérica gira alrededor de 22 jugadores, un árbitro y una pelota, así. Y orbitamos alrededor del fútbol. Nos encanta el fútbol, porque el fútbol nos recuerda que somos gobernantes encima del universo. La Copa Libertadores expresa, de alguna manera, rivalidades, generalmente regionales, que son más fuertes que las rivalidades a distancia. Siempre Brasil y Argentina, Brasil con Uruguay, Chile con Perú, Colombia con Venezuela o con Ecuador, van a tener rivalidades más directas que las que la Argentina tiene con México. Los duelos entre el Guadalajara y el América, que juega en este estadio y se llama así porque fue fundado el 12 de octubre, el Día del Descubrimiento de América, son los más tradicionales del fútbol mexicano. Aquí en Argentina, otros millonarios como el América de México protagonizan la rivalidad más clásica del fútbol argentino. Son los de River Play, los enemigos de Boca Juniors. Mi primer River Boca fue con mi viejo y mis hermanos, que era mi viejo hora de Boca y nos llevaba a ver fútbol desde chicos. Y me llamó la atención lo empinada que era la cancha, bajando las escaleras de la tribuna, el folclore del fútbol, la gente, las hinchadas, eso que es típico de nuestro fútbol y de la pasión con la cual en Argentina vivimos el fútbol. Varios clubes de fútbol nacieron aquí. El origen portuario de la Boca se refleja en los colores de su camiseta. Y es que los fundadores del club decidieron que la casaca llevaría los colores de la bandera del primer buque que atravesara el canal. Y así fue como el azul y amarillo de la bandera de Suecia se fue convirtiendo en el azul y oro genese. La Boca, con sus casas pintadas con lo sobrante de los astilleros, es símbolo de color, fútbol e inmigrantes. Los inmigrantes llegaban a las ciudades portuarias y las convertían en centros cambiantes y llenos de color, como la ciudad chilena de Valparaíso, con cientos de casitas prendidas desde el cerro hasta el mar. En 1910, en Uruguay, se obligó a los vecinos de Montevideo a pintar las aceras de las calles y los frentes de los edificios de gris, para que la ciudad tuviera un tono más europeo. Por suerte en Buenos Aires, el paisaje urbano de La Boca pudo escapar a la ola europeizante de comienzo del siglo XX y mantener su color. El pintor Benito Quinquela Martín fue convocado para recuperar este pasaje al que llamó Caminito, en honor al tango de Juan de Dios Filiberto. Y desde entonces, se convirtió en un museo a cielo abierto. Para La Boca, para lo que después o durante La Boca tuvo como impronta en sus colores y en su arquitectura, que por otro lado es tan diferente al resto de la ciudad, obviamente es un encuentro casi único que hubo entre un artista y un barrio. Creo que se puede leer la historia de La Boca en los cuadros de Quinquela Martín y viceversa, la historia de Quinquela Martín en La Boca. Quinquela pintó en sus murales los trabajos y la vida de Buenos Aires. Su propósito era educar a los habitantes de La Boca en la vida del puerto. De la misma manera que Quinquela, acá en México, Siqueiros, Orozco y Rivera, pintaron la Revolución Mexicana en los muros del Distrito Federal. Los muralistas contaban la historia de México y desde las paredes enseñaban a las masas. Esta forma de entender la educación, la valoración de los mestizos y los indígenas, el nacionalismo, todo era parte de la ideología de los muralistas, que en el caso de Rivera y Siqueiros, eran además miembros prominentes del Partido Comunista Mexicano. Había terminado la etapa armada de la Revolución y se buscaba cómo hacer populares y que entraran en la cabeza y en el pensamiento, en el espíritu del pueblo mexicano, las imágenes. En el muralismo, el artista, sobre todo, le preocupaba la posición política que debía de expresar en ese muro. Y esos muros expresaban, sin lugar a dudas, el apoyo y la admiración a Lenín y León Trotsky, ideólogos de la Revolución Soviética. En 1917, los soviets, dirigidos por Lenín y gracias a la acción organizadora de León Trotsky, toman el poder de lo que desde entonces será la Unión Soviética. Cinco años después, Stalin se convierte en secretario del Partido Comunista. Lenín, que tiene profundas diferencias ideológicas con Stalin, nombra a Trotsky como su heredero político. Tras la muerte de Lenín, Trotsky tiene que salir de la Unión Soviética.